Es un primer paso, es un protocolo marco que se canalizó a través de la Facultad de Ingeniería y que fue aprobado por la conducción de la Universidad, el Consejo Superior. Y la idea es abrir la puerta en realidad, pero como una continuidad de un trabajo que venimos desarrollando dentro de la Universidad. Hay un grupo de cannabis de la Universidad Nacional de Río Cuarto que viene trabajando desde hace un par de años, de varias de las facultades que conforman nuestra universidad. Y este creo que es uno de los pasos más naturales que tiene que ver con trabajar con la industria del cannabis y del cáñamo también, en particular, luego de la aprobación de las tres leyes que regulan la investigación, el desarrollo y el cultivo de estos productos vegetales. Y bueno, este protocolo me parece que es bastante interesante porque te irán a contar el presidente de la Asociación Civil, trata de facilitar el acceso de una sustancia medicamentosa para personas que están registradas en el Reprocan y que no tienen la posibilidad de hacer sus propios cultivos, porque no tienen los conocimientos, las habilidades, o tampoco pueden por cuestiones físicas hacerlo. Entonces, me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Que nosotros desde la academia, desde nuestros laboratorios, nuestros conocimientos, podamos colaborar con el trabajo empírico que ellos llevan cotidianamente en su asociación civil y lo que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio con un grado de cientificidad, si querés ponerle algún nombre, para consolidar y garantizarle alguna calidad a los productos que ellos van a estar entregando a los pacientes. ¿Ya se viene trabajando? ¿Cómo están pensando los primeros pasos ya luego de formalizar este protocolo? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar los protocolos de trabajos particulares, porque esto sería el acuerdo inicial, y la idea es, como primer paso, desarrollar un aceite completo. En este momento, ellos como asociación están produciendo material vegetal y el siguiente paso sería generar el protocolo de trabajo para desarrollar un aceite.